su regalo una muchacha la mexicana mexicana la gladi la patria y adivinar la patria delgadita y gordita mexicana mexicana a ver si la mexicana de américa a la parte así va a ir a nadie le haciéndole vuelo baby chávez y así tiene razón esto me lo voy a llevar para allá y también así y también para que lo habrá que lo habrá jajaja a ti y la y la zapatos para preñada zapatos para después del parto zapatos para después de preñada y toda la mujer y los hombres ajá pati su regalo corro tal vez yo solo jugando ¡No levantes! ¡No levantes! ¡No levantes! ¡Vaya! Como ya no quedan de los más pobres los que están a los puestos ¡Ah, pues miedo! ¿Para mío? 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 Lo contrario, sí, sí ¿Cómo quedas de escribirlo? ¿De feo? Ella es chiquita ¡Alta! ¡Sugar! ¡Solo anda puesta una cola! ¡Nunca hay peina! ¡Nunca hay peina! ¡La Johana! ¡La Johana Orale! ¡El Chele! ¡La Johana! ¡La Sirena! ¿Qué más? ¿Qué más? Este... ¡El Chelo! ¡El Piecito es el más chiquito! ¡Armando! ¡Felipe! ¡Chula! ¡El Chele! ¡Chula! 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 ¿Quién más? ¿Ya adivinaron todavía no? Este... ¡Ululo! ¡Chelita! ¡Chelita! ¡Chula! 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 ¡Chulita! No, porque el contrario. ¡Chula! 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 ¡Chulita! ¡Lla Moda! ¡Lla Norma! ¡Norma! ¡Chula! ¡Chula! fue la huesuda y lo va a poder abrir ya te voy a aceptar para verse bien macho de lo que a usted le gusta de lo que le gusta a usted gracias gracias vaya a quien le habrá tocado la Johanna descripción me cae muy bien la Nayeli el pelo es bien chulo la chicle la chicle la frente más pequeña de todo como que no pues no te vayan hablando de las hipotas oye Johanna no te vayan hablando de las hipotas pues si algún día el papá y esta hora para un helicópter allí puede caer el helicóptero es que la niña la que viene en camino esta buena la chaqueta para cuando lleguemos a otro viaje no digas que no tiene y y y y y y y y es muy bonito me cae super bien grande armando 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 ¿Qué pasa, Armando? Tiene que ser Armando. Lo contrario es una mujer. Lo contrario es una mujer, entonces es un hombre. ¡La Nessie! ¡La Nerma! ¡La Yermana! ¡La Nama! ¡La Nama! ¡La Nama! ¡La Nama! ¡La Bessie! ¡La Nama! ¡La Nama! ¡Aprende que la abra, que la abra! ni te lo dios y nota y y Y habla de vos, pa'í. Es que ahora vamos a estar a la fumada. ¡Eh, patalón! ¡Ah, es cierto! ¿Por qué te le he traído la camisa? ¡Ah, que te le ha traído la camisa! No sé si te va a gustar. No importa, están lindas. ¡Fuera de ti! ¡Fuera de ti! ¡Diste girasole! ¡Los girasoles que no hayan los para quitar y los para descoser! ¡Jajaja! ¡Sí! Yo lo tengo, Yanny. Bye, gracias a Dios. vaya entonces aquí cortamos ya comenzamos con un nuevo no lo pone no te lo pones no te lo pones que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga que se lo la única vez que se lo vamos a ver si lo pone ahorita no te lo pones no te lo va a poner el recibo